La nota editorial titulada Hasta donde llegamos La nación dominicana desde su fundación a partir del memorable grito de independencia tuvo que luchar para garantizar la libertad conquistada, constantemente amenazada por las huestes haitianas que querían impedir el derecho de un pueblo a la creación de un estado libre y soberano así, con tropiezos y caídas, con arrojo y valentía los valientes discípulos de Duarte y los trinitarios lograron consolidar la conciencia nacional bajo el lema sacramental de Dios, Patria y Libertad que hizo eco en el corazón de un pueblo que defendió con fervor patriótico la soberanía alcanzada La historia nos habla de dos naciones fundadas en una misma isla con culturas distintas pero destinadas a convivir juntas dejando atrás los resabios del pasado para compartir como buenos hermanos el territorio que heredamos De uno y otro lado debemos respetar los preceptos constitucionales, las leyes y los decretos que rigen la vida institucional de ambos pueblos reconociendo la existencia de una frontera común que debe ser respetada Obviamente a propósito a la disposición del gobierno dominicano de deportar 10.000 haitianos indocumentados por semana creemos que el paso previo debió iniciar por evaluar el estatus migratorio de los extranjeros en nuestro territorio reconociendo la necesidad laboral del país respondiendo a los requerimientos de sectores importantes como el de la construcción y el agropecuario cuya mano de obra es inminentemente haitiana por encima del 60% y posteriormente crear las condiciones para que los ciudadanos dominicanos puedan realizar trabajos de obreros tanto en el campo como en la ciudad y decimos esto con responsabilidad ya que la mayoría de los dominicanos reniegan de trabajar como obreros prefiriendo motoconchar servir como delibere o arriesgarse a emigrar a los Estados Unidos en un viaje ilegal creemos y estamos convencidos de la importancia de regularizar el estatus migratorio de los extranjeros en todos los territorios reconociendo que todos debemos respetar las leyes que rigen cada pueblo sin embargo en las sociedades modernas las decisiones obedecen a la planificación que emerge como resultado de una evaluación y esa evaluación está llamada a responder los pro y los contra de cada acción a modo de ejemplo cuál sería el efecto de las deportaciones masivas en el sector de la construcción en el área de la producción agrícola en la carestía de muchos productos especialmente los inmuebles y los alimentos finalmente es importante reafirmar el apoyo a las acciones del gobierno para controlar la entrada de indocumentados lo único que esperamos es contar con un plan para contrarrestar la falta de esa mano de obra tan necesaria para la economía dominicana esta fue la nota editorial hoy con el título hasta donde llegamos de esta forma hemos culminado con esta primera emisión de Peravia Noticias correspondiente a este miércoles 9 de octubre del año 2024 les acompañó Gisela Hernández feliz resto del día de Peravia Noticias a este miércoles de Peravia Noticias a este miércoles de Peravia Noticias